Capitán de campo, se desprende arriba Bedoya, lo vieron y se la tocaron, ya va, allá va Alejandro, se viene a lejos Bedoya, levanta la mirada, toca la pelota, re de piso por allí para que venga Dempsey, lo desarmaron, la pide otra vez Bedoya y no se la toca, aguanta en solitario arriba, buf de espaldas a la partería, rebate, vaca, gol! Gol de Estados Unidos, en el rebate y la asistencia apareció Dempsey para tirarla arriba, un hombre que lo marcaba, giró y por el palo del portero, allá se han ido esa pelota 3 a 0, gana Estados Unidos a Costa Rica, Ricardo Rego, profe Norberto Pelufo, comentan en el gol caracol. La apuesta, el proyecto de Oscar Ramírez en la primera parte queda completamente desvirtuada con la efectividad en los últimos minutos de los Estados Unidos, ojo que la acción nace del volante que naturalmente le da salida y juego a los Estados Unidos, hablo de Michael Bradley, ese cambio de sector que fue profundo al costado izquierdo que le permitió a Bedoya juntarse en ese circuito, apareció...